Shalom Haverim, bienvenidos todos, estamos en este instante llegando a Baruch Hashem con Rabariel, aquí tienen a Rabariel con ustedes, estamos llegando en este momento a arriba del monte de Merón, a la cueva, vamos a llegar a dentro de unos minutos, donde se encuentra el lugar de reposo eterno hasta el día de Tziyat Ametim, un Tana muy muy grande que vivió un siglo antes del comienzo de lo que los occidentales llaman la era cristiana, a Shem y Rajem al Kulano, hace 2100 años, y el caso de las palabras de Hilelas de Ken precisamente, es de donde sale, de donde podemos tomar la primer prueba de las distorsiones y los plagios, de eso que empezó hace 2000 años, por aquello que toma la doctrina cristiana como gran pilar, la sentencia de ama a tu prójimo como a ti mismo, y 2100 años atrás, 100 años antes de eso, el gran pilar de las interpretaciones y las implicancias del ama a tu prójimo como a ti mismo, que está escrito en realidad en la Torah, en el libro de Baikra, fue nada menos que Hilelas de Ken, que en eso basó toda su doctrina. Vivimos tiempos muy difíciles, y desde dentro hacia afuera, en todos los círculos concéntricos que nos son caros, estamos viviendo todos tiempos muy difíciles, y por consiguiente decidimos con Ariel, con Ram Ariel, para toda la comunidad de Torah, empezar a trabajar juntos, Tefilot en lugares de especial fuerza, de especial luz, y Tikunim, para enmendar la realidad de las almas de todos, y enmendar la realidad de las pruebas a las que somos sometidos de continuo. Y hemos elegido hoy acudir a la Dez y leer a Jaquén, no por casualidad, y no al azar, sino porque en estos días en que tan fuerte es la lucha, y tan fuerte es la sed, y tan fuerte es el hambre, y tan fuertes son las ganas, y tan importante es para la Geulá que buscamos trabajar, que todos los Gerim, todas aquellas almas que estuvieron con nosotros en el monte Sinai recibiendo la Torah, puedan retornar al pueblo de Israel, de modo completo, y cuando tantas trabas, tan artificiales en general, y tan ajenas al espíritu verdadero de la Torah, se les ponen, es el momento preciso de acudir a los méritos, nada menos que de y leer a Jaquén, de quien se cuenta, que fue acaso el más grande, en términos de un espíritu proclive, a recibir de buen grado, de Seberpanimiafot, de buen grado y con enorme amor, a todos aquellos que querían, viniendo desde fuera, viniendo desde lejos, aceptar dentro del pacto de la Torah, y dentro del pacto de Israel, a todos los que acudían hasta él. Se cuenta, se cuenta en, antes de las historias que tienen que ver con Gerim, vamos a contarles que para hacer un Tikkun completo, un Tikkun cuando se hace junto al Keber, junto al lugar en que se encuentra reposando el Tzadik, para evitar malos entendidos o problemas con las Kabanot, nosotros no hacemos tefilá, Am Israel, el pueblo de Israel, no eleva su plegaria a nada, a ninguna instancia espiritual o material, que no sea a Kavosh Baruj Hu, el creador uno y único. Cuando acudimos junto a donde reposa un Tzadik, lo que hacemos es, rendir homenaje primero, a la Torah y al mérito de ese Tzadik, hacer acciones que tengan que ver con ayudar al alma de ese Tzadik, aportarle más mérito, ayudarla en su elevación dentro del Gan Eden, y por eso es que se encienden veras, como vamos a encender, y se recitan Pzukim, versículos de los Tehilim, relacionados con el nombre del Tzadik, como vamos a recitar cuando lleguemos de verdad, junto al sepulcro de Hileras de Aken, y a continuación se pide que por el mérito de este Tzadik, y especialmente ajustado a aquellos puntos en los que el Tzadik tiene mayor destaque en su mérito, entonces pedimos a Kavosh Baruj Hu Rahamim, pedimos directamente del Creador, que extienda su piedad y su misericordia sobre nosotros, y atienda a nuestros ruegos, y a los ruegos de todos aquellos a quienes bendecimos. Y estamos llegando hasta aquí, Be'ezer Tashem, con los nombres de todos aquellos que han acercado, o han compartido con nosotros sus problemas, sus súplicas, sus ruegos, y con todos aquellos que demuestran en los hechos un compromiso con la labor sagrada que compartimos, y que por consiguiente están junto a nosotros en este trabajo denodado, de ser parte de verdad, en términos materiales, porque vivimos en el mundo material y hemos sido traídos hasta aquí para cumplir misiones en el mundo material, en términos materiales entonces demuestran su compromiso junto a nosotros, apostando a que de verdad, por fuerza de la Torah que hacemos, por fuerza de la Torah que compartimos, por fuerza de la Torah que intentamos elevar con nuestros actos, y en nuestro tiempo vital, desde todo ello, de verdad, lograr formar parte de la Gheula. Y Lela Zaken fue discípulo de dos sabios enormes llamados Shmah y Abe Abtalion. Y Lela Zaken, hay dos ideas que explican, dos ideas respecto de de sus orígenes, de dónde nació, hay una idea según la cual es originario de Babilonia, de Babel, y llegó a los 40 años a Yerushalayim, debo reconocer que esa no es la idea que me resulta más simpática, y como hay otra que me gusta más, vamos a pegarnos a la segunda. Según la segunda de las ideas, Lela Zaken, en realidad, es originario de Alejandría, y llegó en su juventud directamente a la ciudad de Yerihó, que nos es tan cara, y de la que tanto hablamos tantas veces, la ciudad de Yerihó, que es nada menos que la llave de la tierra de Israel, quien está en posesión de la ciudad de Yerihó, está en posesión de la tierra de Israel, y acaso por eso, a eso debemos atribuir, en términos internos de la Torah, el hecho de que ese ser que no queremos, que no queremos demasiado, hasta que haga Chubá, al menos, que lleva el nombre de Shimon Pérez, le haya regalado la ciudad de Yerihó, a los palestinos, mucho tiempo atrás, en las épocas en que presumiblemente tenía allí un casino en sociedad con nuestro enemigo espantoso, Yasser Arafat, arda en el infierno para siempre. Beledad Yerihó va a volver a ser nuestra, pero, para empezar, vamos a decir que la llave de la tierra de Israel, Yerihó, fue el punto de ingreso a la tierra de Israel de Hilela Zequén. Nosotros, con Rav Ariel, decidimos comenzar nuestro ticún del día de hoy, empezando por, algo que tiene que ver con el homenaje a sus propios maestros, a Shmaiyabe Abtalion, que también encuentran, hallaron su lugar de descanso eterno muy cerca de aquí, y muy cerca donde ellos se hayan sepultados, hay un río subterráneo de aguas muy heladas, del cual permanentemente se llena una mikve de aguas muy heladas, que está construida y mantenida en honor de las almas de Shmaiyabe Abtalion. Allí hemos comenzado, como aprendimos de nuestros sabios, que hay que comenzar un ticún de verdad, haciendo tevilá, purificando nuestras almas y nuestros cuerpos en una tevilá con cabanot muy especiales. Así hicimos en la mikve que está mantenida y sostenida en honor de Shmaiyabe Abtalion, aquí en el monte Merón. Y vamos a agregar que este ticún y este estudio que estamos compartiendo muy breve antes del ticún, tiene una continuidad con los estudios que estamos compartiendo en las últimas semanas, porque hemos estado hablando mucho a raíz de nuestro estudio sobre el Yassafen de Uel y de nuestro estudio acerca de Ashlech Estuvimos hablando bastante y vamos a volver a ello acerca de nuestro querido amigo Rabí Cruz Pedai y Rabí Cruz Pedai hay dos, dijimos, el primero de ellos el que aparece en el Doar en el Doar a Kadosh el Tana Rabí Cruz Pedai es discípulo de Rabán Yohanan Ben Zakai y Rabán Yohanan Ben Zakai es a su vez discípulo de Hillelas de Ken se cuenta de Hillelas de Ken que en su juventud su pobreza material era proverbial y ganaba muy poco dinero y el poquísimo dinero que ganaba lo repartía a medias entre lo que le daba al cuidador al guardián del Beit HaMidrash para poder entrar a estudiar Torah y lo que utilizaba para sostener a su familia y un día no tuvo ingresos de dinero en absoluto y por consiguiente el cuidador del Beit HaMidrash no lo dejó entrar al Beit HaMidrash y él se trepó a la claraboya encima del techo del Beit HaMidrash esto está contado en el tratado de Yomad del Talmud del Talmud Bablí en la hoja 35 y se trepó al techo y se subió a la claraboya y era pleno invierno y se subió a la claraboya para poder atender a las palabras de Torah que se decían dentro del Beit HaMidrash y los hajamim que estudiaban allí dentro de repente notaron que dejaba de entrar luz por la claraboya y subieron a la claraboya a ver por qué dejaba de entrar luz y descubrieron a Nehilel que estaba allí bajo más de un metro de nieve que se había acumulado sobre él y él tenía el oído pegado a la claraboya para aprender de Ibra y Torah aunque era Shabbat en ese momento decidieron ya había ingresado Shabbat decidieron los sabios que bien se debía violar el Shabbat profanar el Shabbat por el alma de este hombre y lo tomaron lo ingresaron al Beit HaMidrash lo bañaron le dieron de comer y lo recibieron para siempre junto a ellos yo voy a agregar antes de pasarle la palabra a Rabariel un caso específico el caso más famoso que probablemente todos conocen pero que es importantísimo mencionar en este momento en homenaje de Rabí Hilel Azaquén que el caso de uno de los tres Gerim famosos que están mencionados en el Talmud en la Comará tres Gerim que acudieron a Yamai por un lado el contrincante de Hilel y a Hilel cuando hablamos de contrincante por otra parte estamos diciendo que eran los dos pesos de una balanza no es que había uno bueno y uno malo sino que había uno que se regía por el Din y otro que se regía por el Gesed y hay un lugar para cada uno dentro de la Alajá así enseñan nuestros sabios Eilu Bailu Dibre Eloquim Haim estos y estos son palabras de Eloquim vivo pero la Alajá se rige en casi todos los casos en todos menos ocho si no me equivoco por lo que dictamina Hilel Azaquén aun cuando hay treinta casos en la Comará más o menos en los cuales se invierte la ecuación treinta casos en los cuales Beit Hilel los alumnos de Hilel son más rigurosos que los de Yamai de todos modos en todos los casos menos ocho la Alajá se determina como Hilel y no como Yamai y solo en ocho se determina como Yamai se cuenta de un Ger que acudió a lo de Yamai para pedir ser ingresado dentro del pueblo de Israel dentro del pacto de la Torah a condición de que se le enseñara toda la Torah entera durante el tiempo que él podía aguantar parado sobre un solo pie esto no suele ser para las personas en general más que unos pocos segundos Yamai naturalmente lo echó a cajas destempladas y él acudió a Hilel y él le dijo entonces la famosa frase que cito y traduzco Debes saber lo siguiente para empezar lo que a ti te es odiado lo que no quieres que te hagan a ti no se lo hagas a tu compañero no se lo hagas al otro eso es el Icar eso es el fundamento de toda la Torah el resto son explicaciones imprescindibles ve y estudia y este hombre se convirtió en un Gertzedek de verdad y explica el Maharsho uno de los grandes exégetas del Telmud que Hilel tomó tomó la inspiración para realizar esta acción para responder así al Gert de lo que está escrito en el libro de Baikra Levítico capítulo 19 verso 18 y amarás a tu prójimo como tú mismo y esto estamos hablando 2100 años atrás o sea 170 180 190 años antes de que alguien comenzara a escribir esa farsa conocida como el Nuevo Testamento Jaberim empezamos a prepararnos para acudir a la cueva en que se encuentra en reposo eterno en reposo eterno y Lela Zaken para realizar allí nuestro Tikkun y nuestra plegaria y antes de ello os dejo unos minutos para que Rabariel nos agregue de sus propias explicaciones y de su propia preparación para este momento tan emocionante y que esperemos sea muy productivo para las almas y las vidas de todos que nos aprestamos a compartir estamos en una noche muy especial realmente porque más que estamos en Lel Shishi la noche última antes del sábado de todas formas es una noche que se acostumbran mucha gente los que estudian Torah de quedarse toda la noche estudiando Torah el que tiene fuerza de hacerlo lo hace nosotros subimos algo más que esto todavía poder entrar a las aguas que son aguas puras aguas de un manantial que vienen que aparentemente era un lugar que entraba la gente hace muchos años puede ser que la época de Hilela es aquel mismo hace dos mil años que se acostumbraban ya a entrar los grandes sabios entraban ahí a purificarse en las aguas y Baruj Hashem tuvimos el mérito de poder entrar a esas aguas antes de empezar todo esto Tikkun como ya lo nombró como ya lo dijo Rav Daniel de todas formas tenemos que entender un poquito más después de las palabras que ya Rav Daniel explicó de Hilela Zaken este Tzadik como está escrito en los libros de Kabbalah de la Riza de que era el Gilgul del mismo espíritu de Moshe Rabbeinu por eso vivió 120 años como Moshe también era Anab como Moshe era humilde como Moshe no vemos que la Torah está escrito un Moshe a Ishanab Neod Moshe era muy humilde en el Talmud está escrito Tanur Rabbanah nos encendieron nuestros sabios siempre la persona que sea humilde como Hilel y no Kafdán y no severo riguroso como Shammai significa que para cuando nuestros sabios nos quieren traer un Dmut un nombre una persona una figura como se dice Dmut una personalidad que de él tendemos que aprender ser humilde ser Hilela Zaken al ser que es el Gilgul del Moshe del mismo espíritu de Moshe Rabbeinu que volvió de vuelta para enseñar a nuestros sabios la Torah de las Mishnayot como es sabido que los grandes alumnos de Hilel son los que fundaron las Mishnayot que están en especial está ahí Rabí O'Hanam Ben Zakai que de ahí salieron alumnos de Hilel y de él salieron los demás los grandes sabios que vinieron después que fundaron realmente las Mishnayot y Hilela Zaken con toda la humildad de él nos enseñaba siempre diciendo O'evetabriyot umotarvan la Torah ¿Hilel es de qué nomer? Habé mi talmidab y la Arona Coen sea de los alumnos de Aarón sabiendo que Hilel es Moshe Rabbeinu nos está diciendo sean los alumnos de mi hermano Aarón porque he sabido que Moshe y Aarón estaban juntos como la Net Zahiyon que son Palge Gufa está escrito en el Torah que es como dos partes del mismo cuerpo Moshe y Aarón es lo mismo Hilel vuelve y dice lo mismo Habem y Talmidab de los alumnos de Aarón de Aarón que Aarón nació O'evetabriyot quiere a todas las criaturas de Hashem no importa si son judíos no son judíos como está escrito criaturas lo único que son llamados criaturas porque fueron creados de Hashem nada más y después acercarlos a la Torah o me carman la Torah y acercarlos a la Torah entonces en los caminos de Hilel nosotros tenemos que seguir yendo de querer a todos por igual y acercar a toda persona toda criatura a la Torah como nos enseñó Hilel Azaquen más nos dijo Hilel Hilel Azaquen decía si no soy yo para mí mismo Mili ¿quién va a estar para mí? cuando yo me fijo yo mismo ¿quién soy? Mani perdón cerrá tu ventana por favor tenemos problema con la electricidad del auto Hilel Azaquen Mani me voy a fijar quién soy yo ¿quién soy yo? dos cosas muy importantes nos enseña Hilel que es humilde no quiere decir que se abandona a sí mismo y piensa que no vale nada no al revés si meina si yo no me voy a preocupar para mí ¿quién se va a ocupar de mí? Mili pero no por eso me voy a pensar que son los más importantes del mundo al revés cuando me voy a fijar quién soy yo Mani ¿quién soy yo? de todas formas puede ser como nos enseña Hilel puede ser que para mí no soy nada pero para Hashem soy mucho oíme este abrío Hashem me creó porque quiere que yo lo sirva quiere que haga el trabajo de Hashem ¿quién va a iluminar el mundo con la fe en Hashem si no soy yo mismo? pero voy a terminar explicando estas palabras según la cabalá es sabido que Aní se llama la décima luz de Hashem el maljuz Aní es el maljuz el reinado de Hashem si el maljuz de Hashem si el reinado de Hashem no me ilumina a mí porque puede ser que hice pecado entonces me separé del reinado de Hashem y me fui bajo el reinado de la mentira de la tumá ¿pensas? pobre hombre que entonces estás abandonado de Hashem ¿no? y me ilumina a mí si Aní si el maljuz el reinado de Hashem no está conmigo y me ilumina a mí mi li mi que es la biná mi mi bará ele mi es es la biná ¿qué es la biná? es el la tercera luz de Hashem que es más alta es la que construye realmente el reinado de Hashem es el que por ejemplo también es la chubá es la que nos da la posibilidad de arreglar nuestros caminos es la que nos da esa luz de Hashem tercera de arriba para abajo es la luz que Hashem ilumina a esa gente que se ha dejado de los caminos de Hashem y les pone sus pensamientos buenos pensamientos para que quieran volver a Hashem y la mi la biná es la que le puede ayudar a la persona aunque ani ya no está contigo aunque el reinado de Hashem no está contigo porque los pecados suyos se alejaron del ani de la melhut del reinado de Hashem está la biná el entendimiento de Hashem significa lo que se da la posibilidad de con todo lo que pecaste poder volver a Hashem ahora se descubre en especial la biná de Hashem como se llega realmente al arrepentimiento verdadero de los pecados por intermedio de la mikve de la mikve de que uno entra a las aguas y se purifica y en ese momento piensa que todos los pecados que hice hasta ahora que se me bajen de mí y que me entra en mí mismo dentro de mí mismo la luz de Hashem de ahí empieza a acercarse a Hashem por intermedio de la biná mi mi es mem yud significa mem el valor numérico de mi es 50 y la biná tiene los 50 portones de la biná la biná está para mí no estoy con el reinado la biná me va a traer el reinado de Hashem por eso espero que todos nuestros amigos compañeros todos los que participan en nuestro shirrim en nuestra filot en nuestra Torah sigan estando con nosotros puedan dar una mano puedan una ayuda con diferentes formas se puede dar esta ayuda escuchando cumpliendo las cosas que tratamos de transmitir de enseñar entendiendo las cosas que realmente todo lo que nosotros intentamos dar para gente que no sé no saben cómo la palabra de Hashem va a llegar tan lejos por la internet por todos los que tenemos que Rab Daniel se ocupó construir durante tantos años para que ustedes para que cada uno que quiera acercarse a Hashem tenga algunas palabras de de cosas buenas que lo acerquen a la luz de Hashem entonces entonces ahora seguimos la noche con nuestros Tikurim Filot que ahora haciendo la a donde fueron enterrados Filet con sus alumnos esperemos que Hashem reciba nuestros Filot y que nos tengamos buenas noticias de cada uno y uno que participa en nuestros Yurim en nuestros Filot a ver queridos entonces ahora si volvemos a poner en marcha nuestro auto y de Drot Hashem dentro de algunos minutos más nos estamos encontrando ya dentro de la cueva de Hilelas de Ken para completar nuestro Tikún y nuestra Chilá con los nombres de todos vosotros y con la cabana puesta en traer la Geulá privada y general y os pido a todos que os concentréis en poner toda la misma fuerza con nosotros vamos a ingresar de Drot Hashem en unos minutos a la cueva vamos a hacer Filot en homenaje a Hilelas de Ken leer algunos versos de Teilim en su homenaje para la elevación de su alma vamos a encender un par de candelas también en homenaje de su alma para su elevación en el Gan Eden a continuación vamos a hacer las Filot para liberarnos de todo mal y para atraer todo bien y por último de Drot Hashem vamos a compartir la Tefilá Nishmat Kol Hai tengo la esperanza de que vamos a tener conectividad adentro de la cueva como para que la transmisión en vivo salga bien si ello no llegara a suceder de todos modos ni bien salgamos de la cueva va a estar subiendo de Drot Hashem la transmisión al aire a disposición de todos Jaberín queridos entonces nos despedimos por unos minutos y enseguida estamos juntos estamos adentro de la cueva donde haya sepulcro descanso eterno Rabí y Lela Requén y a partir de ahora empezamos nuestro server de Drot Hashem a ver aquí podemos sostener el teléfono tenemos un problema extra este es el primer experimento de este tipo que hacemos van a saber disculpar nuestra impericia para ello pero de la Tashem pues de Drot Hashem entonces Jaberín estamos aquí y vamos a empezar con nuestro server haciendo diciendo algunos versos del libro de Tehilim concretamente los versos correspondientes a las letras de Hilel en el Tehilim 119 Kufiutet y a continuación vamos a pasar al Kikun propiamente dicho Kufiutet Amén. 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 ¿Para Bariel explicar un minuto y medio en español este limud que nos enseña Lería Kadosh, que lo estamos estudiando en honor de Ravir Ilela Recon? Seguro que justo hoy en el Chiyón que yo estudio al mediodía, estudiamos esta parte en Shá Ruach HaKodesh. La risa nos explica que él predica en su vida, cada día y día, se apegaba a Hashem y subía con su Neshama, fuerzas para bajar de vuelta la luz de Hashem a este mundo. Eso es lo que el Tzadik hacía en su vida. Cuando el Tzadik se va de este mundo, sigue haciendo con la fuerza de la Bodat Hashem, del trabajo de Hashem que hizo en su vida, sigue haciéndolo después que se fue del mundo. Pero cuando viene una persona y hace desfinar en el lugar que está en el Tzadik, le da más fuerza al Tzadik, como si el Tzadik, porque el Tzadik lo que hace después del mundo, es según lo que hizo en su vida. No hace más de lo que ya hizo en su vida, porque ya se fue de este mundo. Y en este mundo es la oportunidad, una persona puede adelantar y hacer más de lo que había más que el otro día. En cambio, cuando ya se fue de este mundo, ya hace lo mismo que hizo mientras vivía. Pero cuando viene uno y hace desfilar en el quebro del Tzadik, y apegas su alma con la alma del Tzadik, es como si el Tzadik está viviendo en este mundo y agrega algo más en lo que ya hizo en su vida. Es como el Tzadik vive y sigue agregando, y frente a eso que agrega, se hace mucho más fuerza lo que transmite después, de arriba para abajo, de los mundos de arriba para este mundo. El Tzadik vive y sigue agregando. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Y que está pidiendo por el Jud del Sadik sobre todos nosotros, hemos leído los once psukim, los once versos que hay en todo el Tanaj, que empiezan con la letra Nun y terminan con la letra Nun, que tienen una gran potencia para liberarnos de tratación con la cabaná correcta, de todo mal de ojo y de todo hechizo y de toda maldad y de toda intención mala de todo quien tenga esa intención mala sobre nosotros o de todo quien la invoque. Y lo completamos con una tefilá pidiendo a Allem que se haga eco de nuestra tefilá y de nuestra intencionalidad al hacerla. Y a continuación vamos a leer, que es una tefilá muy importante también para completar el pedido de liberarnos de todo mal, el capítulo 63 de Tehilim, en la forma de la menorá. Y luego de ello, de haber pedido suficientemente a liberarnos de todo mal, vamos a proceder a pedir todo bien en nuestra tefilá y Nishmat Kolchai para completar nuestro ticún del día de hoy. 1. 2. 3. 3. 7. 8. 7. 9. 10. 10. 10. 11. 10. 10. 11. 12. 12. A partir de eso, con la esperanza de estar ya limpios de todo ello, como si estuviéramos recién nacidos de nuevo, vamos a pedir a Hashem todo el bien a que aplicamos, apegándonos al pacto de la Torah, apegándonos a las mitzvot, apegándonos a todos los kelim, a todos los instrumentos que nos da Hashem para recibir de su luz sagrada y bendita con nuestra Tzila Nishmat Kol Hay. Como hace tanto tiempo que no compartimos, y le decirte Hashem que sirva de precedente, que volvamos a utilizarla como invocación de todo bien, todos en conjunto. Amén. 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 el Hashem Hazak que no nos engañemos hay que depositar nuestra ticvá, nuestra fe en Hashem y que en el momento que Hashem viene a reforzar nuestra fe con la respuesta a nuestra tzilot no creamos por un solo instante que somos nosotros, que nosotros merecemos algo que nosotros hicimos algo como respuesta a la respuesta de Hashem, renovemos nuestra fe renovemos nuestra ticvá, renovemos nuestra esperanza renovemos nuestro trabajo renovemos nuestro pedido de mayor y mayor bendición siempre de parte de Kadosh Burjú, sabiendo que solamente construir los conductos con conducta sagrada nuestra podemos hacer nosotros y la vitalidad y la bendición provienen solo de Hashem y Tvaraj que el mérito de Rabí Hilela Hadraken que haya su lugar de descanso aquí donde nos encontramos atienda y pese ante el trono de todos los tronos ante el Rey de todos los reyes de todos los reyes ante la corte celestial y que sea ello para bien de todos los que estamos reunidos en la comunidad de Torah y del pueblo de Israel y de todos los que tienen fe verdadera para atraer la geulá completa con Mashiach Tudkein y ser parte de ella y me hará y me irá muy pronto en nuestros días Amén Kenis y Ratzón Javerín gracias por acompañarnos en esta barja con ustedes ahora Rabariel va a depositar sobre el queber sobre el sepulcro de Rabí Hilel las velas que preparamos previamente y ahora sí Jaberín de Dretashem que el filo de todos se hayan cumplido hoy ¡Gracias!